El Señor San José El carpintero fino El carpintero fino Hazme una cunita Para el niño lindo Hazme una cunita Para el niño lindo El Señor San José El carpintero fino El Señor San José El carpintero fino Hazme una cunita Para el niño lindo Hazme una cunita Para el niño lindo El Señor San José El carpintero fino El Señor San José El carpintero fino Hazme una cunita Para el niño lindo Hazme una cunita Para el niño lindo Hazme una cunita Para el niño lindo Hazme una cunita Y si sona maíz pic, upayashi maipa Azucena Kachu, clave lita Kachu Y si sona maizi, upayashi maipa Azucena Kachu, clave lita Kachu Y si sona maíz pic, upayashi maipa Azucena Kachu, clave lita Kachu Ninu chowakatin, upayashi naipa Azucena Kachu, clave lita Kachu Ninu chowakatin, upayashi naipa Azucena Kachu, clave lita Kachu ni noche huacate en Ubayasi en Aypa aceptetal Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de así, es tanpa. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. Azucena Canchu, Clavelina Canchu, niñucha de wakati, upayashi naipak. ¡Gracias! 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 Si es agua tan fin, tu falla y si no está.